¿Qué tal? Buenas noches, soy Jesús Andrés Vite Medina, es mi nombre y pues quedé top 6 de la Ciudad de México. Juegúe a Alter Heist, llevo jugando toda la temporada y se me hizo que el formato le favoreció y por eso lo decidí a iniciar. Y bueno, les doy mi profile, no los nofros. Jugué Triple Ash, que no hay por qué explicar si jugué a Triple Ash. Tres Baylor, porque me iban a apreciar unas tres impermanents, pero ayer me quedé con mi novia y no tuve tiempo para ir por las impermanents. Tres de estas, de la marioneta, tres multifaker, obvio, dos de estos, Triple Melusec y el King Keri. Lo estándar, básicamente. Y bueno, dos sobras. Ese es el pool de Monsters. Jugué muchas magias, Triple Designs, la mejor carta de la que me dio más duelos, aunque contra Dave Ross creo que no me funcionó, pero fue la que Bray no fue. Doble Villa, porque había muchos Sky Strikers y a un Thunder en alguna circunstancia los llega a desmadurar igual. Y dos duality, porque no quería robar dos duality, no quería jugar tres para no tener más probabilidad de robar dos. Jugué doble solo en Strikers, quería jugar tres, nada más jugué dos, porque estaba pagando mucha vida y me había pasado que en otros regios perdía porque pagaba vida. Yo pagaba las Strikers, yo nada más pegaba con 500 y valía verga. Perdía por tiempo, no alcanzaba a hacer el daño, daba control, pero no el daño. Una warning, porque había True Racco, me esperé True Racco y mucha banda jugando surfista de main, cosas así. Pero era así, Denko de main, sobre todo para el Thunder Dragon. Doble Destap para Mirror Match, Sky Strikers y Ranas, que es mi formación. Doble Fragancia para Sky Strikers. Doble Protocolo, doble Magia, Triple Spoofing, Judgement e Imperia. Es el main deck. Esta carta me dio dos match, no sé por qué no la juegan, se me hace muy buena, me dio dos match. Me dio un match contra, contra un deck, no recuerdo, me bajó una Sorcerer, una Sorcerer, la nueva. Entonces yo la activé esta, le destruí lo que tenía, ya no pudo convocar, ya no pudo hacer jugada. Entonces eso me dio mucho juego y evité que llegara un borrespada cuando tenían un fénix y dos monstruos, destruí el fénix. Y ahí también me dio match. Doble Evenly, porque siempre he tenido mala suerte de que juego putas tres, robo dos o tres y no sirve para nada. Pierdes por break. Doble de esta para el Thunder Dragon, no es necesaria, no hizo falta. La cambiaría tal vez, no sé, contra Sky Strikers estuvo muy fácil básicamente todo. Este para Sky Strikers y True Racco. Más o menos, no me dio ningún duelo igual. Esta yo esperaba con la ventana en M7, tuve la suerte de que nadie me aventó y que nunca salió, nunca salió, sí, nunca, nunca salió. La tercera de Doos, esta para un True Racco porque luego me cago y la robo. Esta era para el Thunder Dragon, aunque ya tenía mucho para el Thunder Dragon y le fusionaba a sus monstruos, trataba de convocar un coloso que traigo en el extra. Barrera igual para estos güeyes y este pues para casi cualquier cosa. Realmente quitaría las Ghostbill a los güey y metería tres dinosaurios de estos, son bien verga. Se quitan un surfista, es lo que me mata. El Exadex son tres Hexia, lo estándar. Este, dos Link Uribo. Y un Borreloa, esto es lo que Uribo básicamente ocupas, no ocupas más en el deck. Realmente este va de adorno, de adorno. Este, porque alguna vez lo intenté para hacer daño en turnos. Este, es un sinsentido igual, sinsentido. Quería jugar Cyberragón, estaba jugando Cyberragón en el side, pero al final lo quité y jugaba a estos dos. Este igual, porque también quería jugar la caca del dragón para poder destruirla y que traigan este. O traer la Multifake. Y crees que al final, como ya hay Borreloa, ya no es como que tan bueno jugar a ese pájaro que traen todos del Rite Raptor. Y este nada más era para la Super Polly. No jugaba a Cherry porque no se me hacía necesidad en el formato. Y este fue mi Deck Profile. Muchas gracias a todos mis amigos, que acá vinieron conmigo, me esperaron. A toda la banda que acá es el Exadex siempre me apoyó. La verdad se han repado carceleras. Y pues ya se logró después de un chingo de tiempo, ¿no? Y pues, gracias. Hasta luego.